Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Hoy día en nuestro curso de Bootstrap vamos a hablar de carrusel. El carrusel nosotros lo encontramos en componentes carrusel. Aquí Bootstrap en su versión 4 nos muestra diferentes ejemplos. Nosotros podríamos colocar una imagen fija, podríamos colocar un slide donde van pasando diferentes imágenes, luego nos ofrece la posibilidad de agregar unos botoncitos y finalmente nosotros podemos agregar el slide más un texto. Eso es lo que nosotros vamos a trabajar ahora. Si nosotros vemos nuestro sitio web, se recuerdan que pusimos esta imagen fija al principio, pero esta no tiene movimiento. En mi opinión los slides al principio de su sitio web ya están perdiendo efectividad, ya que es muy rara la gente que navega a través de diferentes pestañas. Pero como este componente lo ofrece Bootstrap, nosotros vamos a reemplazar esto con 3 imágenes diferentes. Si analizamos nuestra carpeta, me voy a ir a la carpeta imágenes y aquí agregué 3 slides, o sea 3 imágenes. Estas tienen una dimensión de 1920x1080. Les recomiendo que tengan imágenes sobre los 1300 píxeles de ancho y el alto lo pueden gestionar ustedes. Si ahora revisamos nuestro HTML, recuerden que nosotros teníamos esta sección de imagen principal. Esta yo la voy a comentar. Recuerden que los comentarios no se ven en nuestro sitio web, pero el código se sigue manteniendo. Si yo esto lo guardo y actualizo mi sitio, ahora la imagen principal ha desaparecido. Voy a copiar entonces el slide con los botones. Voy a agregar copiar y en nuestro HTML, antes del menú de navegación, voy a pegar lo anteriormente copiado. Lo voy a ordenar un poco y vamos a analizar el código. Si nosotros guardamos esto y visualizamos el resultado en nuestro sitio web, podrán ver que no hay ningún slide a continuación. Y eso porque no está llamando a ninguna imagen. Por lo tanto, lo primero es revisar la etiqueta img, irse al apartado src y aquí colocar la ruta de su imagen. En mi caso, esta está en imágenes, la carpeta, y luego está el nombre de la imagen que es slider-1.jpg. Por lo tanto, voy a poner imágenes, el título, .jpg. Lo mismo tienen que hacer para cada una de las imágenes de su slide. Lo voy a copiar y lo voy a reemplazar en cada uno de los src, donde aparecen los tres puntitos. A la segunda le voy a poner la imagen número 2 y a la tercera la imagen número 3. Voy a guardar y vamos a actualizar nuestro sitio. Ahora sí, aparece nuestra imagen y si esto lo vamos recorriendo, aparecen las diferentes imágenes que he configurado. Además, aparecen los botoncitos que nos ofrece Bootstrap, que es bastante atractivo para poder ir navegando. Luego, vamos a hacer que esta imagen tenga una altura automática, al igual como lo habíamos hecho con la imagen fija. Pero antes, vamos a agregar los textos. Si seguimos bajando la documentación, nosotros podemos agregarle un título y además un párrafo. Para esto, simplemente vamos a copiar del div hasta el final del cierre de ese div. Lo copiamos y ¿dónde lo pegamos? Tenemos que pegarlos abajo de cada una de las imágenes. Por lo tanto, voy a pegar lo anteriormente copiado, lo ordeno y donde aparecen estos tres puntitos, ustedes deberían colocar un texto. Voy a colocar un texto de ejemplo como título y otro texto de ejemplo como párrafo. Lo mismo, voy a seleccionar todo el div, lo voy a copiar y debajo de nuestras imágenes lo voy a pegar. Por cada uno de los slider. Imágenes y lo voy a pegar. Voy a guardar y vamos a actualizar nuestro sitio. Ahora ya tenemos el título y el párrafo correspondiente a cada uno de los slides. ¿Qué es lo importante de nuestro carrusel? Son los ID. Los ID acá, amigos míos, tienen que tener cuidado porque todos tienen que ser iguales. Se están ocupando en estas listas que este OL son los botoncitos de abajo, o sea, estos botoncitos de acá. Si yo selecciono el identificador, podrán ver que es el mismo que está abriendo el div de todo nuestro carrusel. Además, si bajamos, también se está utilizando tanto en el Previous como en el Next. Estos son estas flechitas que nos aparecen tanto a la derecha como a la izquierda. El Previous nosotros le podemos poner Anterior y al Next le ponemos Siguiente. Este es un texto de ejemplo que se va a visualizar en modo de lectura. Por lo tanto, en nuestro sitio web, a simple vista no se verá. ¿Qué es otra cosa importante? Es que para acabar que el 100% de nuestro sitio web no tiene que estar dentro de ningún contenedor. Yo aquí lo hice abajo de la etiqueta body y luego pegué el código que me ofrecía Bootstrap, pero no lo incorporé a ningún container. Al igual como lo hacíamos con la barra de navegación. Si seguimos bajando, podrán ver que por ejemplo las car si tienen una sección y tienen el container. Si ustedes quieren que este tenga márgenes, obviamente tendrían que encerrar todo su div dentro de un container, ya sea fluid o container. Hasta acá, creo que el slider ya cumple su funcionalidad. No deberían tener mayor problema para poder configurarlo. ¿Qué es lo que sigue? Podríamos hacer que los CSS detectaran automáticamente la altura del dispositivo. Para esto habíamos ocupado la siguiente línea que se llama height100bh. Recuerden que estos estilos están siendo utilizados en la imagen fija. Acá yo lo había llamado, pero ahora no lo estamos utilizando. Por lo tanto, voy a copiar esta línea antes del punto y coma. ¿Y dónde la tendríamos que agregar? En el div que contiene tanto a la imagen como a los textos. En este caso es a carrusel items. No se agrega como una clase en sí, sino que lo voy a agregar al modo antiguo, colocando un style. Igual, abrimos comillas y pegamos el height100bh. Esto yo lo voy a copiar y lo voy a pegar por cada ítem de menú. Voy al siguiente, que es nuestro segundo slide, y también voy a agregar el style. Y en el tercero, también voy a agregar el mismo style. Voy a guardar y voy a actualizar nuestro sitio. Ahora este, detecta automáticamente la altura del dispositivo que se esté visualizando. Y si hago un pequeño scroll, aparece nuestro menú de navegación. Al igual como lo habíamos visto con la imagen fija. El último punto que quiero tocar, es que en cada uno de nuestros ítems del carrusel, aparece una etiqueta active. Esta será el primer slide que se ve por defecto. Si yo la corto y lo coloco en el segundo slide, ahora si guardo y actualizo mi sitio, la primera imagen será la segunda. Así tú puedes jugar en el orden que quieras que aparezca cuando el cliente abra tu sitio web. Espero que esta sección te haya servido de ayuda. Si tienes alguna duda, recuerda dejarla en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente video tutorial. Adiós.